Hola a todos, yo soy Loco y estamos en un nuevo vídeo y bueno pues en este vídeo como estaréis viendo en la pantalla y en el título vamos a hacer un especial cuando estás de vacaciones versus cuando estás trabajando en Animal Crossing así que bueno chicos espero que os guste tanto como a mi grabar este vídeo y antes de nada deciros que me habéis preguntado que por qué borré el unboxing de Mitopia y de la figurita amigo de Pili pues es que se oía muy mal y además la miniatura no me cargaba así que lo he borrado pero no os preocupéis si lees a la encuesta de Google Maps lo subiré otra vez si no bueno ya sabéis que tengo Mitopia y si queréis que lo suba me lo dejáis en los comentarios y bueno chicos pues espero que os guste mucho este vídeo ya sabéis darle like si queréis más vídeos sobre esto que la verdad es un vídeo muy especial y nada chicos pues os dejo con el vídeo a y y a a a a a a a a a Gracias por ver el video. 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 Y espero que os haya gustado mucho el video. Que le deis like si queréis más videos como este. Y bueno, antes de irme voy a mandar saludos a los que dejaron like en el video anterior y lo comentaron. Que son Seila Kawaii Crossing, Marta Sarita Crossing y Elena Canaro Malto. Muchas gracias chicas por dejar like y por comentarlo. Así que chicos, si queréis que os salude tenéis que darle like a este video y comentarlo. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho el video, tanto como a mí hacerlo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.